Mi nombre es Verónica Tafuro, gerente general de la Oficina de Atención Ciudadana de BAER. Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de la sede principal, realizando una jornada integral para el beneficio de nuestros trabajadores, gracias al Ministerio de Salud y Viceministerio de Hospitales. Formo parte de la familia BAER como asesora externa y efectivamente me parece muy positiva la labor que se está efectuando a través de la medicina interna para el personal. Soy la doctora Gabriela Cerrada, médico especialista en pediatría y cuaricultura. Estamos aquí en este servicio de BAER para implementar y traerles a ustedes lo que es la consulta especializada de pediatría junto con el personal que elaboramos, como es la parte de vacunación, la doctora que lleva la parte de medicina general. De la mano nos queda decirles que estamos aquí para apoyarnos como una casa amiga y de igual manera como médico paciente y brindarles nuestra atención a ustedes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!